¿Estás grabado o no? ¿Estás bien? Sí Puros alucines, todos los fines Con mis comis, aquí nada de chapulines Cada quien tu business Eres o no eres Que te creces Si te corto desde las raíces No son bienes Son días grises Estas combinaciones No te convienen Son atracciones fatales Sin retales Letales Literales Vocales En viajes astrales Hechos reales Bien brutales Para que se calen A ver que vale No se hable Chales En la calle Sé que no reyes Pero son bueyes Con la ayuda De por vida No tienen ruta De salida No tienen Lo que quieren Se frustran Mira quien disfruta La fruta sagrada Sin receta La mejor cajeta Selecta Pa' tu chompeta Un shot de mi escopeta Para la reta Que no se la fleta Que no respeta Solo comentan Puro patán Se creen Hijos de satán Se mueren Por un pan Se divagan Solo se apagan Fin de la saga Vatos que se viajan Se lo propagan Nadie paga Que se haga Un buen rap De cora Para la raza Corre la paisa Mi paisa Aventando la calabaza Ya sabes Como está la tranza Tomándote la casa Me doy grasa Depredadores en casa La vida se te pasa Impactando las masas Más elevados Que la NASA Mi paisa Mi paisa Tu Mi paisa Sin